Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a nuestro canal. Nosotros somos Fran y Joa de Compasaporte. Hace un año y medio que emigramos a Italia, vinimos con el objetivo de tramitar la ciudadanía italiana de Fran y por supuesto que en el medio tuvimos que hacer un montón de trámites, un montón de burocracias, como todo emigrante básicamente. Así que en este video en particular les vamos a contar sobre el trámite para convertir, de conversión de la licencia de conducir Argentina a la patente de agüida italiana. O sea, básicamente el registro de conducir italiano. Así es. Me aguda porque siento que golpeo el micrófono. Qué micrófonito que peé. Bueno, en primer lugar queremos hacer como un par de aclaraciones que son bastante generales y después lo que vamos a hacer es contarles sobre nuestra experiencia en particular. En primer lugar, lo que teníamos planeado hacer, que era la forma más económica, y segundo, la que terminamos eligiendo por cuestiones de tiempo y que nos resultó también más rápida. Así que, antes que nada, aclararles que este es un convenio bilateral que tienen Argentina e Italia. Por lo tanto, esta conversión de registro de conducir, de licencia de conducir, es sólo posible en Italia para personas que tienen nacionalidad argentina, lamentablemente. Por otro lado, también queríamos aclararles que durante el primer año que ustedes llegan a Italia pueden manejar con su licencia de conducir de sus respectivos países. Acá no solamente es de Argentina. Para poder utilizar su licencia de conducir, lo único que van a necesitar es la licencia de conducir, por supuesto, y tenerla traducida y apostillada. Con eso ya, durante un año, pueden manejar libremente por Italia. Y si no, tienen la opción que usé yo, que fue tramitar el registro internacional en el ACA, en el Automobile Club Argentino, que la realidad es que te lo hacen en el día, son 15 minutos que estás dentro del ACA, solamente necesitas tu DNI, tu carnet de conducir, y dos fotos 4x4, y en el día te entregan, digamos... A ver, por supuesto, ¿no? Cierto, también. Y en el día te entregan, digamos, el carnet, que bueno, no es un carnet, sino que es un librito de cartoncito. En su momento me salió 2.500 pesos, pero actualizado hoy en día, no sé cuánto estará, pero no es algo caro. Así es. Bueno, nosotros elegimos esta opción en su momento porque no sabíamos si nos íbamos a quedar en Italia durante mucho tiempo, y si por casualidad nos íbamos incluso de continente, con esta licencia de conducir podíamos manejar igual. Claro. Sirve para muchísimos países. Y continentes. Y continentes. Otra aclaración muy importante que les quería hacer es que esta licencia de conducir se puede adquirir solo si se es residente en Italia desde hace menos de 4 años, solo si la licencia de conducir argentina está vigente, y solo si ustedes adquirieron su licencia de conducir argentina por primera vez antes de establecer su residencia en Italia. Te hice toser con tantos requisitos. Ahora lo que vamos a explicar es como una breve guía, digamos, en un macro, porque hay varias formas de tramitarlo, no es la única, va a depender de muchísimos factores, el comune donde estén, digamos, la motorización donde lo quieren hacer, el consulado. A nosotros nos tocó obviamente que el de Roma, por la residencia, te va a corresponder, depende de la residencia donde vos estés. En mi caso fue el consulado de Roma. Porque eso es residente de Avelinos. Residente de Avelinos. Y si no, está el consulado de Milán. Así es. Y no hay muchos otros consulados. Así que esta va a ser una pequeña guía de lo que es el trámite de la conversión del registro de conducir argentino por la patente de abuida italiana. Muy bien. Bueno, este primer paso es más general. Donde tenemos más complicaciones es en la segunda parte que ya la vamos a explicar. Oh, bro. El micrófono de Dios. Bueno, como primer paso para realizar, este es el primer paso en general, vamos a necesitar sí o sí el certificado de legalidad histórico de nuestro registro de conducir argentino. Para eso lo que vamos a hacer es solicitarlo a esta casilla de mail que vamos a dejar en pantalla. Por algún lugar. Por algún lugar. En la pantalla y obviamente que en descripción. Adjuntando nuestro DNI y nuestro carnet de conducir, obviamente que argentino. Lo vamos a solicitar. Vamos a escribir, obviamente no. Quiero solicitar el certificado de legalidad histórico. Le adjuntan la documentación. En mi caso, lo envié el 24 de noviembre del 2023 y me respondieron enviándome ya el certificado el 28 de noviembre del 2023. O sea. Rápida esta parte. Rápida esta parte. Fueron cuatro días. En cuatro días lo tuve. Así que la verdad que eso es súper bien. Obviamente que esta es una entidad argentina, ¿no? No es una entidad... No es una entidad italiana. En el segundo paso, ya con este certificado que les van a mandar desde Argentina, lo que van a hacer es escribir un mail solicitando un turno para la conversión del registro de conducir argentino a la patente de abuida italiana, al consulado que les corresponde a Italia. Como dijimos, en nuestro caso, bueno, en el caso de Fran fue el de Roma. En tu caso puede ser el de Roma o el de Milán. En este mail van a tener que adjuntar escaneada toda la siguiente documentación. Por supuesto, en primer lugar, el certificado de legalidad que adquirimos en Argentina, DNI argentino, licencia de conducir argentina, pasaporte argentino y carta de identidad italiana o... Certificado de residencia. Así es. Que vale que ustedes están en Italia. Por supuesto, a ustedes les van a responder el mail indicándoles una fecha de turno del día que se tienen que presentar en el consulado correspondiente a... ¿Hacer el trámite? Sí, que básicamente es retirar el certificado que ellos te dan. En el caso de Fran, él solicitó el turno el 23 de noviembre de 2023. Y si bien a los pocos días le respondieron este mail indicándoles un turno y enviándoles también adjuntos unas planillas que tenía que llenar y presentar completas el día del turno. El turno se lo dieron para el 8 de mayo de 2024. Con lo cual fue bastante lejano el turno. Sí, fueron seis meses. Así es. De demora. Si bien nosotros no estábamos apurados, nada. Es para que tengan en cuenta que no es tan rápido. No es un día para el otro. Me tardó mucho más que la ciudadanía. Así que la verdad que esa parte es una parte, digamos, un poco larga. Es un trámite largo. Y engorroso. Sí. Vamos con el paso número tres, que es presentarnos al turno, al hondito turno, al esperado, al tan ansiado. Estábamos en Roma el 8 de mayo. Sí, llegamos como cinco días antes. Al presentarnos tenemos que cumplir con ciertos requisitos que son entregar la documentación que nosotros enviamos por mail para solicitar el turno. La misma documentación, pero esta vez original y fotocopiada. Además de eso, obviamente que hay empresas, las planillas que ellos nos enviaron también en el mail con el día del turno, completas con nuestra información, no es nada difícil, va nuestra información y nada más. Y ya con eso ya estamos aptos, digamos, para iniciar el trámite del día del turno. Importante aclarar que el día del turno ustedes les van a devolver toda la documentación que van a presentar en el original, menos el DNI argentino, porque van a retenerles el DNI argentino, ya que lo que van a hacer es cambiar la residencia en el DNI. Es decir, nosotros, en el caso del Fran, antes tenía su residencia en 25 de mayo, Argentina. Ahora, cuando vayamos a retirarlo, va a decir que él vive en Avelino, Italia. No sabemos por qué es esto, por qué sucede esto, pero la realidad es que te cambian el DNI argentino, no es que te lo hacen italiano, sino que el mismo DNI argentino cambia el lugar de residencia por tu residencia italiana. Así es. Esto, por supuesto, tiene un costo, pero no es que ustedes pueden prescindir de hacer este trámite. Tienen que hacerlo obligatoriamente para poder luego hacer la conversión de la licencia por la licencia italiana, ¿no? El costo es de 40 euros. Aparte de estos 40 euros, ustedes van a tener que pagar un valor de 15 euros por el certificado que les van a entregar también en el momento de terminar con el trámite, que es para que ustedes puedan hacer el cambio después en una motorización o agencia privada o en una escuela de manejo italiana. Muy importante y lo dejamos como una nota al pie, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Yo obviamente tengo la residencia en Avelino y uno tiene que dejar la ciudad en donde va a realizar este trámite. Yo en mi caso no lo realicé en mi lugar de residencia, porque estaba trabajando acá en Sardeña. Ese certificado se expide con una ciudad que ustedes tienen que decirles para realizar este cambio. Así que yo les dije que la iba a realizar en Sardeña. Obviamente que la motorización que me quedaba más a mano era la de Olvia. Así que el certificado salió expedido para realizar el trámite en Olvia. Y no lo dijimos, pero muy importante, estos 55 euros que ustedes van a tener que pagar en el consulado se pueden pagar únicamente en tarjeta. Generalmente es en el momento que ellos te dan el certificado, la fotocopia, y vos te vas con eso a tu casa. Pero en nuestro caso nos hicieron esperar un par de horitas, nada muy grave. Y bueno, después de eso sí ya nos pudimos ir. Sí, igualmente hay que ir con tiempo. Te piden que tengas presente que más o menos tardan unas dos horas. Puedes salir obviamente mucho más rápido. Se pueden demorar igualmente mucho más. Pero bueno, que vayas con tiempo, que no tengas que ir a las apuradas, que tengas que ir a trabajar y demás. Así que ese día, tómatelo tranquilísimo para ir a realizar este trámite. El siguiente paso, en nuestro caso, queríamos hacerlo de una manera, pero terminamos haciendo de otra. Queríamos hacerlo de la manera más económica, que era este certificado, presentarlo en prefectura, con una marca de abuelo que sale 16 euros, legalizarlo. Generalmente esto puede tardar una semana máximo, muchas prefecturas. Esto depende de la prefectura. Te lo hacen en el momento, te dicen vení a buscarlo mañana. Bueno, eso depende, ¿no? Te lo legalizan y con este certificado vos ya podés continuar avanzando en el trámite, porque esto no es que termina acá. La verdad es que son bastante pasitos, bastante pasitos dentro del trámite. Una vez que tengan ya el certificado legalizado, lo que van a tener que hacer, o en el mientras tanto, esto obviamente cada uno se organiza a sus tiempos, es sacar un turno en ACL para hacerse un estudio médico que es requerido en motorización, para hacer el trámite, ¿no? Pueden hacerlo de manera privada, obviamente, pero obviamente que les va a salir más plata, que si lo hacen en un ACL. Nuestro ideal era hacerlo en un ACL. No pudimos hacer nada de esto, ¿por qué? Primero porque en Olvia, que es la ciudad que nos queda más cerca, en ese momento estábamos sin auto, entonces fue bastante complicado incluso llegar a Olvia. No hay prefectura para legalizar el certificado, ni tampoco hay motorización. Así que lo que tuvimos que hacer es hacerlo de manera privada. Pero antes de irme a esa parte, contarles que para sacar el turno de motorización necesitan el certificado legalizado por prefectura, el certificado médico, dos fetos 4x4, bueno, solicitan el turno y continúan con el trámite. Como les dije, no podemos hacer eso, así que optamos por hacerlo en una agencia privada en Olvia. Sí. Motorización seguramente les va a pedir otra documentación, que se la vamos a dejar acá abajo en descripción, que es una documentación específica que te solicitan ellos. Pero bueno, como digo yo, nosotros lo tramitamos por nuestra cuenta en una agencia privada. Ahora, ¿cómo fue esto? Nosotros presentamos este certificado en esta agencia privada. Con la marca de bolo pagamos lo que sería el trámite. El trámite nos costó 320 euros, obviamente que más la marca de bolo. Se puede pagar cuando inicias y cuando terminas una parte y una parte, pero nosotros decimos pagarlo todo en una y nos sacamos el problema encima. La agencia se encarga de legalizarlo en prefectura, se encarga de hacerte la visita médica, te la hacen ahí mismo en el lugar, en la agencia. O sea, vas un día que ellos te llaman, está ahí mismo el doctor y solamente te hace, digamos, un chequeo de la vista. Nada más que eso. Me dijo, ves, 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 veo perfecto, ABCD, perfecto, adentro, tiki. Y ya con eso estábamos con la visita médica y después solamente fue esperar a que salga todo el papelerío. Me pidieron, no sé por qué, pero me pidieron también mi certificado de residencia. Bueno, yo ya lo tenía, porque siempre ando con un certificado de residencia en mi carpeta. Así que le dejé mi certificado de residencia. Así que solamente tenía que esperar el folio rosso, que es el folio de circulación. Digamos que es un papel que te autoriza a manejar mientras esperás el carnesito, el famoso carnesito. Digamos que este folio rosso es el legal, que a Franco nunca le llegó. Pero a él le dieron un folio, un papel en blanco y negro, donde se explicaba que él estaba esperando su licencia de conducir italiana y que en el mientras tanto, por supuesto, lo dejaba, lo visitaba a manejar. Bueno, ese folio nunca me llevó y directamente me llevó el carnet. Entre que entregué los papeles y salió el carnet, pasaron tres meses más o menos. Entre ellos estuvo agosto, lo cual estuvo el cerragosto, y la agencia estuvo cerrado todo el mes. Así que digamos que fueron dos meses, o sea que por ser un trámite un poco complejo, fue bastante rápido, en dos meses me entregaron el carnet. Así que súper bien. Obviamente que es mucho más caro, estamos hablando de 320 euros para realizar la conversión. Obviamente que con la legalización, con el estudio médico y demás. Pero bueno, quizás por... Nosotros teníamos estimado que íbamos a gastar, si lo hacíamos por motorización, 150 euros máximo, digamos incluyendo el costo de la visita médica para el certificado y demás. Sí, pero no. Salía un poquito más caro, pero la realidad es que no nos encargamos de nada. Solo me presentaba los días que ellos me pedían para ahorrar cierta aumentación, para el turno médico y nada más que eso. Así que casi en total fueron seis meses de espera del turno, 13, después entre que me salió, entre que entregué los papeles en la agencia y que me salió el carnet. Y además que nosotros no es que llegamos acá y empezamos a tramitar esto súper rápido, porque antes de eso nosotros somos trabajadores temporales y tuvimos que acomodarnos en nuestro trabajo, hacer otras cosas, otros trámites. Y después recién nos presentamos a hacer todo esto en la agencia, así que se dilató poco. Se dilató. Y más o menos fue un añito entre que hicimos, desde que sacamos el turno hasta que me llegó la famosa patente de la huida. Sí, llegó hace menos de un mes. Estamos en octubre, fin de octubre, y pediste el primer certificado a fin de agosto. Fue un año, fue un año. Así que bueno, esa fue nuestra experiencia realizando el famoso trámite para la conversión del carnet de conducir argentino por la patente de la huida. Esperamos que les haya servido la información. Nos lo estuvieron solicitando mucho. La verdad es que cada experiencia me imagino que va a ser única, como dijimos al principio. Esto no es, digamos, una biblia, es más un macro, un general de cómo se realiza este trámite. Así que para que lo tengan en cuenta que no todo es blanco o es negro. Hay grises. Y matices. Y para que tengan también como la experiencia de alguien que lo tramitó a través de una agencia, los tiempos y la dinámica del trámite tramitándole a una agencia. Que si la verdad estás en una situación como la nuestra, en la que trabajás en horarios donde no te permite hacer estos viajes, o en un lugar donde te queda lejos la motorización, la prefectura y todo eso, es bastante más facilitador del trámite. Ahora seguramente pasemos a la parte en la que vamos a buscar el carnet. Nos van a ver seguramente muy contentos y felices. Estamos re contentos. Sí, estamos muy contentos. Pues bueno, ya justo encima nos queda poco tiempo para irnos, ya nos queda poco tiempo para irnos. Y hablando de eso, este es el último video que van a ver desde acá. Con este fondo en esta habitación. Con este fondo en esta habitación, en Cerdeña. Porque ya la semana que viene que seguramente nos estemos viendo porque vamos a estar grabando todo. Nos estamos viendo al continente para irnos al norte. Nos vamos a ir al norte, la próxima vez nos vamos a ver... Estaba hablando con la copa de vino. Nos vamos a ir al norte, la próxima vez nos vamos a ver desde la nieve seguramente, montanita. O sea, no la próxima, el próximo video va a ser seguramente en el barco, pero los próximos videos... Muy prontito. Sí. Así que bueno, nos despedimos de este lugar que nos dio un montonazo. Nos trajo varios de la cabeza también. Pero nos quedamos siempre con las cosas positivas, igual todo es aprendizaje, lo positivo y lo negativo. La cantidad de lugares hermosos que hemos conocido este verano no tiene nombre. Que venimos conociendo desde que emigramos a Italia igualmente. Vamos primero al videíto y después nos despedimos. Hoy es 4 de octubre de 2024 y estamos yendo en este preciso momento a retirar la patente de abuida italiana de FRAM. O sea, el registro de conducir, el equivalente al registro de conducir acá en Italia. Así que a partir de verano cuando volvamos ya vamos a volver con su carné de conducir. Y va a estar... Bueno, vamos a ver hasta cuándo te dan la patente para conducir porque obviamente tiene un vencimiento como en Argentina. Y cuando nosotros investigamos en esta agencia en la que estamos yendo a retirar, que pagamos de modo particular, nos dijeron que le iban a prolongar la fecha de vencimiento porque a FRAM se le vencía esta patente. O sea, la licencia de conducir a Argentina. Exacto, en 2026. Así que ahora les vamos a contar cómo termina resultando eso en la carta de identidad de vacío. En la patente de abuida. Sí. Por ahora igual estoy circulando porque me van a ver, vas a decir que no tenés la... ¿Cómo estás manejando? No, no, no. Tengo un folio de circulaciones que es una hoja de circulación. Así que estoy manejando con eso. Que nada, tiene un vencimiento también. Me lo renovaron una vez, puede ser vencido a un mes. Así que estoy manejando por ahora con eso. Pero bueno, ya está. Ahora estamos yendo a la agencia a buscar un papelito. Un papelito, el carnet. Y gasto de papelito. ¿Por qué es el departamento? ¿Es tu licencia? Porque sí. Somos un equipo. Ya vinimos varias veces acá. La conocemos en memoria a la agencia. Sí, ya sabemos cómo llegar el camino. La vamos a recomendar porque la verdad es que... Te portaron muy bien. Sí. La agencia Magnum. Salimos con... Un patente de agüida. Es rosadita. Hasta el 2034. ¡Epa! O sea, ¿te cuenta 10 años desde este año? Excelente, mi amor. Lo único que... Solo tengo categoría para... Ah, no, todo lo que viene atrás. Creo que es de acá para acá. Ah, claro. Es la misma categoría que tenías en Argentina, seguramente. Nada, soy el de Rápido y Furioso. Ah. Pensar que cuando vinimos a iniciar todo este trámite, ni siquiera teníamos el auto. Mal. Mal. Ahora... Somos los dos. Tengo conductor y él tiene copilota. Te amo. Te amo. Y ahora estamos yendo a comprar dos cosas. Algo dulce para nosotros, porque Miami cumple y vamos a comer algo seguramente esta medianoche. Y algo dulce para las chicas, porque la verdad es que se portaron bien, así que nada, como en forma de agradecimiento. Estoy contenta, bordo. Salió re rápido. Bueno, nada. Re bien. Ya somos cada vez más legales. Eso me pone muy contenta. Somos re legales ya. ¿Para festejar? Nos vamos como corresponde irse. Pizza enorme, coca. Y para después de las doce... Una tortita. Dos tortitas. Dos tortitas. ¡Ay, qué rico! Full gordos. Tengo hambre. Se festeja que se sacó el registro y se festeja el cumpleaños de la borta. Como que a veces siento que uno minimiza los logros y sabes que no. Hay que festejar, hay que celebrar cada logro, cada nuevo objetivo logrado. Nos pisaban, viste. Muchas gracias por haber visto este video, por llegar hasta el final del video. Esperamos realmente que les haya sido de ayuda, que sirva nuestra experiencia para más o menos orientarte un poco en lo que puede llegar a ser este trámite. Que es bastante largo, pero bueno, se puede, todo se puede. Si hay alguna duda. O consulta o quieren contar también su experiencia. Por supuesto, en comentarios para que la lea más gente ni hablar. Súper bienvenido. Es para debatir. Así que también todo suma. Sí, sí, total, cada uno, ¿no? Como que también se encuentra en diferentes situaciones. Tiene más tiempo y menos plata. Entonces decide hacerlo de esta manera. Dice, no, no tengo tanto tiempo, pero sí tengo una plata. Entonces prefiero hacerlo de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Después, obviamente, todo se va viendo. Pero bueno, nos dejan en comentarios si les fue de utilidad. Nos dejan en comentarios si quieren contar su experiencia. Nos dejan en comentarios lo que les venga en mente. Si nos dan un like, si se suscriben y hablar. Si compartan este video a alguien a quien le pueda ayudar, obviamente, es más que bienvenido. Muchísimas gracias desde ya. Y bueno, nos estamos viendo en próximos videos. Vamos a hacer el baile y la suscripción. Se lo ganaron porque hasta el final. Suscribite. Porque nos ayudan un montón. La verdad es que estamos re contentos con todo el crecimiento. Toda la comunidad que estamos formando. Vemos muchos comentarios últimamente en los videos. Así que nos emociona. Sí, nos sentimos súper apoyados, la verdad. La veíamos re lejana, pero de repente somos ya más de mil suscriptores. Sí. Y nada, mucha gente escribiéndonos. Así que nada. Nos adoramos un montón. Estamos muy contentos con todo lo que se viene dando. Y muy contentos con todo lo que se va a dar. No se dan una idea de todo lo que se viene. Ya lo vamos a estar compartiendo por acá. Vamos a estar compartiendo, pero se vienen muchas cosas copadas. Así que esperamos que nos acompañen en esta aventura. Esperamos verte con tu registro de Conducir Italiano. Chau. Así es. ¿Vuelvo a tener el vino ahí? Yo lo tengo en la copa. Es mi micrófono, no lo voy a tomar. No lo voy a tomar. No lo voy a poner.